Ya estamos de vuelta con Mimascota.tv Sabemos que tienes muchas preguntas acerca de tus animales Las recibimos a través de nuestros grupos en Facebook, Twitter y en nuestra página web Mimascota.tv Hoy nos va a dar una mano desde su consultorio en el Miami Animal Hospital, el doctor Alberto Stark Vamos con la primera pregunta, que es de María Elba Ella nos dice, me han dicho que no debería bañar a mi perro muy frecuentemente Y que va a oler mejor si lo baño muy de vez en cuando ¿Es esto verdad? Bueno, realmente el vecino ha dado un consejo que es verdad esta vez El perrito debe ser bañado con shampoo de muy buena calidad Sin jabones, sin detergentes Porque lo que hace este baño es sacar la grasitud normal de la piel Esta grasitud se produce por unas glándulas que están en la piel que son normales Si nosotros quitamos esa grasitud continuamente, bañándolo todos los días o tres veces por semana Lo que conseguimos es que esas glándulas que producen la grasitud se desarrollen, se agrandan, crezcan Y produzcan más cantidad de grasitud que a su vez va a producir más olor Lo ideal sería bañarlos, no cada seis meses como el vecino, pero sí semana por medio Cada 14 días con un buen shampoo es el tiempo justo para bañar un perrito Sí María Elba, muchos piensan que para mejorar la salud de la piel de nuestros perros Es mejor bañarlos frecuentemente Pero hoy has aprendido que es todo lo contrario Vamos con la siguiente pregunta, que es de Sebastián Amayo ¿Cuál es la mejor manera de cruzar a mi perro? ¿Lo debo planificar o dejar que pase naturalmente? Las dos formas suceden en la vida diaria Pero el consejo por supuesto es planificarlo La hembra debe tener no menos de 18 meses Si los perritos están en la casa habría que separarlos Si está el macho y la hembra juntos habría que separarlos cuando empieza el celo, cuando empieza a sangrar Y aproximadamente 10 días después de haber empezado el sangrado Que es cuando la perrita va a recibir al macho, lo va a aceptar Es cuando debemos nuevamente juntarlos Pero es mejor prevenir problemas, estar seguros de lo que están haciendo Para poder tener buenos cachorros y no problemas en el parto Sebastián ya sabes, a planificar la reproducción de tu perro Y ustedes también, doyos de mascota, lo mismo Vamos con la siguiente pregunta, que es de Ernesto Quintana Mi perro vos no tiene pulgas ni garrapatas Pero siempre que sale, se le meten por los oídos ¿Por qué sucede esto y cómo puedo evitarlo? Las pulgas y garrapatas están básicamente en todas partes Ellos no se reproducen en nuestras mascotas Se reproducen en el medio ambiente Tanto la hierba que está ahí fuera o dentro de la casa Lo principal para un perrito así es mantenerlo con algún producto Que prevenga la infestación de garrapatas Porque el hecho de que ya tenga una quiere decir que tiene garrapatas Y estas transmiten enfermedades que son muy graves para las mascotas y para nosotros mismos Consigue algún producto, consulte a su veterinario Cuál es el mejor producto en la zona que usted vive para poder prevenir esta enfermedad Hay collares, hay productos que se ponen en la espalda Hay baños, en fin, hay muchísimos productos que se van a ajustar a su economía y a su necesidad Doctor Stark, muchas gracias por su ayuda ¿Y ustedes en casa vieron qué importante es consultar con un veterinario? Nosotros queremos ser el nexo Simplemente envíenos sus preguntas o sus comentarios a través de internet Y nosotros con mucho gusto los ayudaremos Vamos a ver los videos de Youtube que nos han recomendado Muchos son de sus propias mascotas ¿Qué dan a los animales esta vez? Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y ya regresamos con MiMascota.tv